No te vamos a sorprender diciendo que una dieta rica en fruta, y verdura y baja en sal, y grasas saturadas hace bajar el riesgo de desarrollar. Colesterol e hipertensión, dos de los trastornos más peligrosos para el corazón. Pero bajando al terreno de lo que haces cada día, tal vez no lo tengas tan claro. Por ejemplo, ¿sabes cómo influye que veas más o menos televisión? Por eso, este test puede ayudarte a ver si tus hábitos cuidan tu corazón o si tienes que mejorar algo. Colesterol e hipertensión La mitad de los españoles tiene el colesterol elevado, y hasta un 30% sufre hipertensión, según datos de la Fundación Española del Corazón, FEC. Y, lo que es peor, muchos de ellos no lo saben y, por lo tanto, no toman las medidas oportunas para reducir sus índices. Al no provocar síntomas, la hipertensión y el colesterol dañan poco a poco los vasos sanguíneos, y esto aumenta las posibilidades de sufrir problemas de circulación, un infarto o un ictus. Un análisis de sangre te saca de dudas además de hacer el test. También es recomendable que cada año te hagas un análisis de sangre. Como recomienda por prevención la Sociedad Española de Hipertensión, se lela. Y debes controlarte cada cierto tiempo la tensión. ¿Cómo saber si tienes colesterol? Revisa las cifras de tu analítica. Lo ideal es un colesterol total inferior a 200 mg por decilitro. El malo, LDL, debe estar por debajo de 100 mg por decilitro. Y en mujeres, el mínimo del bueno, HDL, está en 50 mg por decilitro. Consulta si tu colesterol total supera los 240 o el malo lo tienes en más de 160. ¿Cómo saber si tu tensión está bien? La tensión no debe superar los 120-80. Es lo ideal. Una presión alta mantenida obliga al corazón a trabajar con más intensidad para bombear sangre al resto del cuerpo. Por encima de 140-90, visita a tu médico.